Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Yo soy Marvin de Marvin Deportes y los invito a suscribirse, compartir y darnos like. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los chicharroneros, los subcampeones, los subcampeones de Deportivo Misco. Vamos a hablar un poco sobre las renovaciones, algunas bajas y algunas incorporaciones que está haciendo el presidente Neto Brand. Para iniciar vamos a hablar un poco sobre la renovación del director técnico Fabricio Benítez que pues ha hecho un excelente papel con el cuadro chicharronero y por eso es que le renuevan. Y también como cuerpo técnico renuevan a Hamilton López quien es el asistente de Fabricio Benítez que también como base fundamental y luego del director técnico Hamilton López ha sido pieza fundamental para que Deportivo Misco lograra el subcampeonato. Y también han renovado al capitán de los chicharroneros, al experimentado y estrella Jan Márquez. Recordemos que Jan Márquez tiene un largo recorrido en la Liga Guatemala Rural, anteriormente Liga Nacional. Recordemos que es un excelente jugador y que su zurda hace magia. Y a las renovaciones se une el jugador Manuel Moreno quien ha hecho un excelente torneo y por ello la junta directiva le ha renovado contrato. Y también se le ha renovado contrato al jugador sub-20 quien fue mundialista Joshua Rurizar quien es un excelente jugador que en la final de vuelta como la de ida tuvo un excelente papel. Alan Llanes también se une a los jugadores renovados por el equipo chicharronero. Alan Llanes que es un excelente jugador quien también junto con Joshua Rurizar realizaron excelentes partidos y como no decirlo, excelente torneo. A los renovados se le une el jugador Jorge Sotomayor quien recordemos que es un experimentado jugador quien ha tenido paso por varios clubes en la Liga Nacional y por ello la experiencia y los chicharroneros se unen y le han renovado contrato. También a los renovados se le une Rodrigo Marroquín quien es un excelente jugador como lo son los demás y por ello le han renovado contrato. Casi, casi, casi podemos decir que la plantilla ya va a la mitad, el 50% que ha sido renovada y acá también vamos a hacer otro paréntesis y vamos a mostrar algunos jugadores ya renovados algunos altas y algunos altas. Uno más de los renovados es Diego Méndez quien sigue defendiendo a los caldadores de los chicharroneros y también la continuidad de Darwin Llanes, excelente jugador. Como les decía señores, Darwin Llanes ha sido uno más de los renovados recordemos que ha hecho un excelente torneo aportado a la institución chicharronera y por ello han llegado a un mutuo acuerdo para continuar esta historia en la casa de los chicharroneros. Y más renovados, como les decía, más del 50% casi ha sido renovado. Francisco Caballo ha sido renovado también, uno de los extranjeros quien aporta calidad al equipo y por ello pues los chicharroneros junto a su presidente Neto Brando han decidido renovarle el contrato. También se une Maynor Padilla quien recordemos que es pieza fundamental de Misco donde lograron el ascenso a Liga Nacional nuevamente y es por ello que los chicharroneros han renovado contrato al jugador Maynor Padilla un excelente arquero quien poco a poco estará sumando minutos en el próximo torneo con los chicharroneros. También se oficializó la renovación de Mario Hernández, recordemos que Mario es un excelente jugador y que ha aportado bastante a la institución y es por ello que la junta directiva también ha decidido renovarle. Y vamos con las altas, una de ellas es Nicolás Martínez que recordemos que viene procedente de la universidad donde anotó bastantes goles en el torneo de la primera división, donde fue pieza fundamental para la universidad y por ello los chicharroneros se refuerzan con un goleador como lo es Nicolás Martínez. Pero ¿qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios sobre la nueva incorporación de Deportivo Misco. Y también a las incorporaciones de Deportivo Misco y sus movimientos se une Cristian Ojeda Cristian Ojeda que ha tenido varios clubes en la liga Guateban Rural y por ello llega como experimentado jugador y se une al equipo chicharronero. Y vamos a hablar un poco sobre las bajas de Deportivo Misco. Una de ellas que se ha oficializado es la de Luis Peralta, recordemos que es un jugador extranjero que sumó minutos y pues lastimosamente no podrá continuar su carrera en Deportivo Misco. Y una de las bajas más sorpresivas que se ha dado en los últimos minutos es la baja de Roque Caballero. Así es señor Roque Caballero quien defendió a capa y espada la camisola Deportivo Misco pues hoy lamentablemente ha sido dado de baja y esperemos que pronto continúe su carrera ya sea en la liga de Guateban Rural o en alguna parte del mundo. Y estos son los movimientos que hasta el día de hoy Deportivo Misco ha oficializado las altas, las bajas y las renovaciones del equipo chicharronero. Recordemos que los chicharroneros se refuerzan para pelear nuevamente por el título y lograr el campeonato histórico que buscan. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, regalarnos un like y dejar sus comentarios. Que les ha parecido hasta el día de hoy los movimientos deportivos Misco. Saludos.